Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video sobre mi colección de labiales actualizado, porque me habían pedido mis labiales y entonces dije, bueno, voy a hacerles lo que es mi colección. Y les dije, no más de colección, sino que va a ser museo. Museo de labiales, ¿por qué? Por la cantidad, tal vez, podrá decir. Así que, bueno, vamos a comenzar este video. Primero, bueno, ustedes ya han visto que mis labiales ya no están en las repisas, porque la verdad, este, me había cansado un poco de eso. Aparte de todo eso, hay gente siempre diciéndome, ay no, que tú copias a tal, tú copias a tal, tú copias a tal, tú copias a tal. Bueno, ya todas creo que me conocen como la copiana de YouTube. Y entonces, bueno, yo decidí ponerlos ahorita en las gravetas, porque la verdad, estaban como que incomodando un poco en las repisas y mucho se caía, así que decidí mejor ponerlos en los cajones, en los cajoncitos que tenía ahí. Y bueno, como tenía varios cajoncitos que a veces ya los dejaba como que abandonados, decidí volverlos a utilizar y volverlos a ordenar de esta manera. Así que yo les voy a mostrar mi colección de labiales, chicas. Espero que les guste, que con mucho cariño hago este video para ustedes. Ya sabes que no te puedes olvidar de suscribirte al canal. También acá abajo, en la cajita de información, puedes encontrar también mi canal de blog, que bueno, estoy ahorita poniéndome las pildas en subir diariamente un video. Y bueno, chicas, no se olviden también de regalar un dedito arriba si es que te gustó este video. Así que nos vemos, chicas, y aquí les dejo el video. Bueno, chicas, comenzamos. Esta de aquí, bueno, es un organizador, como pueden ver ustedes, de acrílico. Esta de acá ya la había comprado aquí mismo, aquí en Japón. Les cuento que estos organizadores así en Japón cuestan muy caros. Y bueno, sí cuestan caros, la verdad. Por el material tal vez debe de ser, porque hay algunas en eBay que cuestan bien baratas también. Bueno, este organizador me gusta por lo que es ancho y entran bastantes labiales y puedes acomodar tus cosas a tu manera. Bueno, yo más o menos esta gaveta la organizé más o menos con lo que es esta, por ejemplo, las marcas, ¿no? No tengo mucho de Jeffree Star, solamente tengo tres labiales de Jeffree Star, como pueden ver acá. Yo los organizé de esta manera porque yo los hice así, por ejemplo, abrí los cajones de esta manera para yo más o menos tener idea de qué es lo que tengo en cada cajón. Porque si lo tengo así como que cerrado, no voy a poder ver los labiales que tengo. Y luego se me echan al olvido y no utilizo por la misma cantidad que, por lo mismo que tengo bastante labiales. Bueno, tengo estos de acá de Jeffree Star. Discúlpame que la mano la tengo pintada porque estaba probando un labial y, bueno, quería saber realmente cómo pintaba. Y, bueno, estos son los labiales de Jeffree Star que tengo. Son solamente tres. Bueno, hay bonitos labiales de Jeffree Star, la verdad. Estos de aquí son de la marca de Jay-Z Collection. Ya les había mostrado estos labiales, pero, bueno, yo no los he probado todavía. O sea, no los sé cómo les digo. No se los he hecho como una reseña, pero yo les voy a estar poniendo reseñas en Instagram. ¿Ok? Les voy a estar haciendo un poquito de reseñas ahí para que ustedes vean más o menos cómo son los labiales. Los de acá tengo Gloss, Lip Gloss de Jeffree, perdón, de Gerard. Tengo acá. Y tengo también los metálicos que me mandó este Gerard también. Y estos dos de Salea Beauty que estos de aquí me los envió una amiguita. Son unos labiales de la presentación muy bonita, como pueden ver ustedes ahí. Y tienen unos colores preciosos. Acá está manchado porque sí lo manché con otro labial. Pero son mate los labiales. Son bien bonitos. Este otro es uno así bien moradito. Creo que tiene el mismo color de mi blusa, más o menos. Y está precioso este labial. Bueno, no entra. Eso pasa a los labiales. Bueno. El tercer cajón tengo labiales de Bisú. Estos son los que envió Bisú. Son muy buenos estos labiales. Pero a veces con tantos labiales que tengo, a veces no tengo oportunidad de probar cada cosa que tengo. Estos labiales son de OPB. Los labiales de OPB son muy buenos, de buena calidad. Me encantan mucho porque tienen también larga duración. Me gustan muchísimo estos labiales. Aunque mis favoritos siempre han sido, bueno, han sido ya hasta poco tiempo de la Splash. Estos son los últimos labiales que me envió la Splash. Toda esta cajonera son de ellos. Y bueno, este, que bueno, no lo guardo porque cada vez que hago un tutorial lo tengo afuera para saber el nombre que tengo de labial porque no me olvido. Y bueno, estos son los labiales de la Splash. Y bueno, me encantan los labiales porque tienen unos tonos muy bonitos. Y estos son mis favoritos. Miren la presentación de estos labiales. Son hermosos. Son súper bonitos. ¿Vieron? Acá tiene como un Sakura. Parece un árbol Sakura. Y estos son unas rosas. Y acá también unas florcitas. Pero me encanta el detalle de las tapitas que se ve súper bonita. ¿Vieron? Bueno, esta es la gaveta que tengo. La primera gaveta que les muestro. O que tengo varias. Así que, bueno. Esta es la primera gaveta, chicas, que les estoy mostrando. Así que vamos con la otra. Bueno, chicas. Aquí en la parte de arriba tengo también labiales. Bueno, ustedes, yo les estoy haciendo el enfoque de lo más cerca que puedo. Estos son los labiales también de la Splash que también son súper, súper buenos. Me encantan estos. La presentación es hermosa. Muy bonita. También tengo labiales de Lior. También son buenos. Estos labiales son mexicanos. Creo si no me equivoco. Y son de buena calidad. De verdad que les recomiendo muchísimo también la marca de Lior porque son muy buenos. Bueno, en estas gavetas ya luego les voy a mostrar porque no sale en la pantalla. Pero como les digo, estos labiales de Lior son buenos. Me gustan mucho porque tienen variedades de colores. Y bueno, estos son mis labiales de la Splash que me gustan. Me gusta mucho este de acá porque es un rojo. Este de acá parece como si fuese un rojo... ¿Cómo le llaman esos rojos? Que se ve súper bonito. Bueno, vamos con las demás cajoneras porque hasta que me acuerde de qué tono es, me voy a devorar un montón. Bueno, chicas, comenzamos con estas gavetas, ¿ok? Le estoy enfocando así de cerca para que ustedes puedan ver. Tengo variedades. Estas gavetitas que están acá... Bueno, no sé por qué no puede abrir bien. Estas gavetas que tengo aquí yo las compré en la tienda del dólar. Bueno, realmente no me costaron un dólar pero sí me costaron dos dólares cada gaveta porque vienen de tres y tres así, ¿no? Pero bueno, la verdad sí están baratas y me gustó. Tengo aquí labiales por ejemplo de NYX y tengo este de Candidol que es una marca japonesa. Estos labiales siempre a mí me han encantado, les cuento, porque son tonos muy bajos, muy nude, muy piel los colores y cuando los combinaba con otros labiales quedaba precioso y yo siempre, siempre al principio de mis maquillajes siempre me gustaron los labiales súper claros. Así que parecían correctores en los labios pero me encantaba mucho. Aquí tengo algunos labiales de Wet and Wild. Tengo también de este de Sison. Este fue porque hice un intercambio con una chica y de verdad este labial está bien bonito y yo lo tengo conservado prácticamente de recuerdo porque ya está viejito. En esta otra gaveta también tengo labiales de NYX, algunos unos de gloss de MAC y este de acá que me gusta que se llama Matelie Stick es de Ruby Kiss. Esa Ruby Kiss también tiene bastantes tonos de labiales, les cuento. En esta de acá también tengo de todo. Tengo, bueno, no sé qué es este labial aquí, lo estaba buscando por otro lado. Pero bueno, estos son labiales de Key Best que yo los compré en eBay y estos son de Candy Doll. Este es de Glitter Injection. Este labial es precioso, cuando seca los labios se ve muy bonito. Y tengo este de acá que me regaló mi mamá que dice Unique. Este que es como un color así canelita. Bueno, vamos con el otro cajón. Este de acá tiene labiales este... Tengo dos de Jordana. Esta de acá de Jordana y huelen riquísimo. Les cuento que estos labiales huelen riquísimo. Y esta de acá es de LA Colors que un día yo me lo compré por eBay. Bueno, más o menos me acuerdo. Y estos de acá son labiales baratitos que yo los compré en eBay también. Bueno, o sea, ya tienen tiempito algunos ya que por pena no los voto. Estos de aquí son también de Key Best y son buenos, la verdad. Si ustedes gustan labiales muy económicos, que duren bastante tiempo, así este acabado mate, bueno, les recomiendo también estos porque son buenos. No son nada malos. Así que... Tengo también acá estos labiales de Lyon y un gloss por ahí que se ha infiltrado. Bueno, acá tengo... Este... Tengo de Ellia Girl y tengo estos de acá que una vez los compré estos doraditos que viene este dorado de acá y el de acá. Que lo compré en Don Quijote porque recuerdo en ese tiempo, este... Habían bonitos labiales y estaban de oferta. Pero, chicas, seguimos que todavía no acabamos con este torre. Bueno, voy a dejar mi brochita por acá. Acá tengo labiales de todo un poco. Tengo labiales económicos que son de un dólar que, bueno, son así los tonos como se ven acá, medios locos. Y tengo estos de acá que los compré en eBay. Este de acá es de Maybelline. Creo que es el único labial de Maybelline que tengo porque la verdad no soy fanática de Maybelline y mucho menos los labiales porque no me gustan tan brillosos, pero no sé. En ese tiempo me gustó este labial de Maybelline. Y tengo también estos de Candidorm. Son tonos claros, así que no les muestro porque la verdad son igual como el otro que les enseñé. Estos de acá, bueno, hay de todo un poco. Este labial me enviaron de Perú. Este se llama Mora Salvaje, el color. Y es Chasashville. Es un color bien bonito. Bueno, yo sé. Esta acá quedó con el color de acá, de mi vestido. Bueno, el vestido, me equivoqué antes diciendo que era lustro. Y acá tengo también algunos. Unos de K, unos de Canmake y el otro este Covergirl. Y este de acá es uno baratito que compré en internet y los colores son bonitos porque pigmentan bien, aparte de que es económico. Ahora vamos con la otra torre. Bueno, chicas, vamos con la otra torre. Para esto voy a retirar aquí un ratito y les muestro. Acá tengo, en esta fila, tengo labiales de Milani. Pueden ver ustedes acá puros labiales de Milani. Ok, en el segundo cajón que tengo acá son labiales de L.A. Girl, que son los mate. Estos de acá. No lo utilicé mucho porque la verdad, no sé, no me convencían mucho su acabado mate, supuestamente. Así que no lo utilizo mucho. Estos de acá son unos de que compré en Ebay. Los colores son muy bonitos. Me gustan mucho. Estos de acá son bonitos pero no me gustaban mucho porque se corteaba demasiado en los labios. Este de acá que tengo parece que fueran unos labiales así, como pueden ver ustedes. Pero miren, cuando tú los abres es al revés. Es así. Y pigmentan muy bonitos. Son bien bonitos. En este de acá tengo también labiales de Keybest que también son otro, estos, bueno, también son muy buenos. Estos de acá. No sé, pero son una marca que son muy económica pero la pigmentación es buenaza, es súper buena y la verdad que están muy buenas. La verdad que están muy recomendadas. Estos de acá son de L.A. Girl también. Son unos gloss. Sí me gusta como para una foto o para una ocasión que no tenga que dar ni un besito a nadie ni tomar nada porque si no, si me pongo estos labiales y voy a tomar agua, como que todo se va a salir. Pero sí, para una foto, para que salga bonita, están excelentes. Pero no sé, es depende creo yo, ¿no? Si te pones poquita cantidad creo que quedarían bien. Porque si uno se excede en el gloss sí se va a notar como muy pegajoso y se va a ver raro. Así que bueno, esta es la gaveta, como les digo, que es igual a la otra. Pero bueno, estos son los labiales que tengo. Son labiales que son económicos y son muy bonitos. Así que bueno, a mí me gusta. Vamos con la otra cajita acá de arriba. Bueno, en estas de acá también. Estas de acá también es de Nitori. Bueno, esta es de acá de Japón. Yo la compré. Me costó como 20 dólares solamente este pedacito de acá. Y tengo aquí unos labiales que compré. Mini labiales que son de Color Pop. No los he probado hasta ahorita. Disculpenme que no los haya probado, pero los voy a probar. Pero sí he oído que los labiales de Color Pop son buenos, aparte de económicos. Tengo estos labiales de aquí que son de NYX y son Butter Gloss. Uno es Soft Mate Lip Cream. Bueno, tengo tres Soft Mate y este de acá es un Gloss. En estos de acá son unas réplicas. No son originales, por si acaso les informo. Estas son unas réplicas nada más. Acá tengo labiales de LA Girl. Estos de acá. Los he utilizado varias coplaciones. Igual acá también son de LA Girl. En este cajón no guardé nada de labiales. Se me fue, se me chispoteó. Este de acá. Pero bueno, tiene máscaras y lápiz de ojo y un labial por ahí que sea mezclado por ahí. Y bueno, creo que cuando empezaron a salir los labiales acabado mate, creo que uno de los primeros labiales en sacar creo que fueron estos. Si no me equivoco, fueron Wet's and Wild creo que los que sacaron primero. Este labial siempre me fascinó. Este de acá también y este. Pero lo que no me gustaba era que la, o sea, la, es como que bien así, bien, la capa bien gruesa. Entonces cuando te ponías una capa tras capa como que quedaba medio raro el labial. Pero este, estos fueron creo los primeros labiales creo. Yo me los compré en Ebay si no me equivoco. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. Esta otra gaveta tiene labiales de Adara. Me han hablado muy bueno de Adara. Hasta mi cuñada me comentó de los de Adara que son muy buenos. Así que yo le dije, bueno, voy a probar porque recién he probado un labial creo de ellos. No, dos labiales he probado porque los de acá están en bolsita todavía. Como pueden ver ustedes están con sus empaques. Y este es de Prolux. Esto de acá, si ustedes tienen una tienda confiable, se llama Funny Fashion Store. Que la puede encontrar en Instagram. Ella vende estos labiales. Así que es de confianza. Bueno, si es que ustedes no pueden encontrarlo por la misma página o algo. Ustedes ahí tienen otro chance. Bueno, estos dos labiales son de Colourpop. Y este de acá es un labial de, un labial carito. Que la verdad, esto fue regalito de mi esposo. Este, ni sé cómo se pronuncia. Este es un butter gloss también. No sé qué es de por aquí. Debería estar por el otro lado. Y este de acá que me lo compré. Les voy a mostrar. Mira, miren. Este. Estaba muy de moda, ¿verdad? Este. Huele riquísimo. Bueno, no lo he probado. Solamente lo tengo ahí guardadito. Tengo este otro que fue un regalo de una amiga que es de Kat Von D, creo. Este. Pero me llegó medio quebradito. Este de acá es un labial de Sigma. Los empaques son muy bonitos. Les cuento. Son bien bonitos. Meos imantados. Este labial, ¿eh? Bueno, no sé si está enfocando bien. Pero miren, ese es imantado. Se pega así. Y el otro que tengo es un labial favorito. Que es, bueno, fue uno de mis favoritos en el tiempo de que utilizaban bastantes labiales, ¿no? Este. El tono 14 de Rimmel Rondon. Es este tono. Es un labial precioso. Bueno, en esa torre que tengo acá, tengo estos otros labiales de la Splash. Que también me enviaron. Creo que estos que están aquí que ustedes ven de tapa roja. Son algunos labiales que voy a estar sorteando. Los de tapa media rosadita, fucsia, como ven ahí ustedes. Bueno, de esos yo voy a estar sorteando. Y tengo más acá de la Splash porque siempre me mandan y cuando me mandan, me mandan cantidad de labiales de esos. Son varios. Este labial rojo que trae acá es un labial muy bonito. Les cuento porque trae como unos pequeños brillos adentro. Que se ve precioso. Acá tiene otros labiales también. La verdad son muy muy bonitos. Les cuento que sí porque me fascinan mucho sus labiales. Y bueno, tengo tantísimos de ellos. Pero bueno, vamos a comenzar con los otros que me faltan porque todavía tengo ahí. Bueno, comenzamos con este pequeñísimo espacio que tengo en la parte de la mesa. En este organizador también yo lo compré aquí en Japón. Yo lo compré aquí en Japón. Y bueno, vino también en mi Tori. Yo lo compré. Acá tengo estos labiales de aquí de Hello Kitty. Bueno, yo los compré en eBay y la verdad que como que de adornito me encantan porque están bien bonitos. O sea, pigmentan bien, también. Ya casi salió porque no sé, mi hija lo tiró al piso y ploc. Pero está bonito. ¿Vieron? Disculpenme los pelos que acaban de salir. Tengo estos tres labiales. Tengo este de acá de Urban Decay que es el primero que tengo de ellos. Y bueno, estos labiales que tengo acá atrás son unos labiales baratitos. Son réplicas que yo prácticamente los decoré nada más. Los hice así. O sea, hace tiempo los tengo ahí de adornito. Tengo también estos labiales que son de Gerard. Son unos labiales muy bonitos también. ¿Vieron ahí? Este es uno de que me compré hace tiempo. Pero los otros cuatro de ahí ya fueron regalos de ellos. Son unos labiales muy bonitos de ellos. Y bueno, acá tengo mis brochitas que yo me compré que si ustedes me lo han visto y están súper bonitas. Y este labial que es transparente creo, pero huele riquísimo de mix. Vamos. Bueno, ahora vamos con este espacio pequeñito porque solamente tengo cinco labiales de aquí que son de MAC. Estos labiales. Y me encantan. Me encantan estos. Este labial de acá vino a mi sobrinita Brianna y lo bautizó. Ya lo quiñó. Estos saben cómo son los bebés. Pero oye, bueno, ella siempre se metía acá. De verdad que la extraño mucho ahorita que ella no está aquí. Pero extraño a veces cuando hacen las minis travesuras. Pero bueno, estos son mis labiales de mano. Bueno, chicas. Ya para acabar tengo este organizador que lo compré en Amazon. Este organizador igualito también venden en eBay. También lo pueden encontrar. Más o menos cuesta como unos 25 dólares creo que si no me equivoco. Pero a mí me gustó mucho en este color. Este también hay en color blanco. Y bueno, a mí me gustó este porque puedes guardar varias cosas. Bueno, yo algunas cosas con las que no he puesto nada. Pero acá por ejemplo puedes guardar paletas. Este es un espacio amplio que puedes guardar paletas. Y como pueden ver tengo algunas sombras, algunos brillos, brillitos que he guardado ahí. Tengo también algunos labiales de MAC también acá. Este labial fue uno de que me puse en el... El nombre no se los puedo decir. ¿Saben por qué? Porque está en japonés. Pero en el video donde lo usé ahí dejé el nombre en inglés. Porque no recuerdo muy bien. Así que, bueno, tengo como les digo algunos iluminadores compactos aquí. También acá. Y acá no tengo nada. Pero bueno, acá le puedo meter esto. Creo que tengo miedo que se me caigan mis brillitos. A veces los dejo siempre en alto porque si no mi hija me los anda agarrando y a veces me los anda tirando todo al piso. Ya ustedes conocen cómo son los niñitos. Pero bueno, así es como ahorita tengo más o menos o regalizados porque no está totalmente bien organizado. Pero vamos a acomodar para que ustedes puedan ver estos labiales. Ok, acá también tengo labiales de Gerard porque estos son la mayoría también que me envió. Y bueno, algunos sí me compré. O sea, sabrá que 5 labiales, 6 labiales me habré comprado. Los demás ya son regalos de ellos. Y bueno, los metálicos yo los guardé allá en la otra cajonera. Y estos son los labiales de Gerard. Y tengo también aquí de Lure. También tengo labiales con de tapa negrita. Son labiales de Lure. Yo los guardé aquí. ¿Vieron? Es que a veces con tantos labiales uno no sabe qué usar, no sabe qué cosa ponerte, la verdad. No es que uno no quiera utilizarlo pero a veces uno ya como que a veces se obsesiona o a veces ya tienes como que tu labial favorito y ya no sabes cuál usar. Bueno, bueno, chicas. Espero que les haya gustado mi colección de labiales. Como vieron, no son tantos. Bueno, yo no me considero que tengo tantos labiales sabiendo que yo he visto algunas chicas que tienen muchísimo más, el triple del mío. Pero yo contenta con todos los que tengo. Y gracias a ustedes por verme. Gracias por las que me hicieron esta petición. Y bueno, de aquí nos vemos hasta el próximo video, chicas. Trabajo todos los días prácticamente. Bueno, no todos los días, pero hay días que sí y hay días que siempre me tomo mi trabajo. Pero cuando trabajo luego con mucho cariño para ustedes. Aunque tal vez haya chicas que en un momento me ven un poco seria. Bueno, no siempre ando con la cara así, con la sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, yo siempre les digo cuando yo me río es porque en realidad lo siento así. O sea, siento ganas de hacerlo y no hacerlo por compromiso o por solamente quedarle bien a algunos. Así que, y bueno, ya ustedes se me conocen. Así que bueno, chicas, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por verme. Cuídense mucho. Y no te olvides de darle un dedito arriba si te gustó mi colección de labiales. Y bueno, nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Hasta el otro video. Cuídense mucho. Bye, bye.